Creo que a los 17, 18 años, por ahí, fue la primera vez que se me ocurrió hacer una dieta. Empezaba como 72, 73 kilos, pero fue una dieta de esas súper restrictiva. Y después la dejé y obviamente volví a subir de peso. Y cada vez estudia más y más. Después me metí en una cuestión que se llama el Grupo Goce. La primera vez que empezaron ahí era casi como un juego, como la cita musical. Ya, ahora le toca tanto, a ver cuánto pesas tú. La alimentación que te dan ahí es una alimentación igual súper alta en carbohidratos. Yo creo que habré bajado 3 kilos, 3 kilos con suerte. Y ahí estaba ahí en 112 ya me dijiste. Sí, 112,7. Imagínate, tremenda. Esa foto que le mandé donde salgo a apoyar en una pared. Esa foto para mí es súper cruel verla. Yo creo que habré visto todos sus videos de YouTube, que son muchos. Muchos videos. Y empecé a aplicarlo casi inmediatamente. Ya después me compré el libro y el cambio lo noté. Pero inmediatamente, el primer día, el primer día que tomé desayuno de esta forma, yo quedé, pero súper satisfecha. Y, oye, te digo, pasó todo el día y yo no tenía ni pizca de hambre. Y ha sido el cambio, pero enorme. Enorme. Súper bien. Súper feliz. ¿Sabes qué? Me relajé. Y dije, esta cuestión no es algo de número. No. Porque yo me estoy sintiendo tan bien. Tengo una energía tan rica en estos momentos. Tengo motivación que antes no la tenía. Estaba muy déprete. Y sin pasar hambre. Sin pasar nada de hambre. Todo lo contrario. De repente es como... Sí. Es como... ¡Uy! ...y si se... ...y si... Gracias.